hola amigos bueno hoy voy a explicar voy a enseñar de momento primero esto esta pidecita el que tenéis una renault traffic o vívaro primastar no sé si todos los modelos de del x82 vale el modelo de 82 que es el último modelo de la gama renault de furgonetas tiene el porta monedas este en la guantera que tiene para poner cosas encima del pared central vale de arriba el charpicadero la mía trae esto que es un porta monedas vale yo lo he quitado muy fácil le he metido aquí el estornillador he tirado y ha saltado con esta grapa que veréis que tiene aquí una grapa vale pues estas dos grapas son laterales y estas dos pestañas van frontales quiere decir que esto va encajado así y luego click se aprieta y queda completamente firme no se mueve para nada y queda súper duro que es lo que quiero hacer yo esto como yo no utilizo esto para las monedas porque la verdad que ahora ya no se utilizan las monedas como se podía utilizar a lo mejor antiguamente los portamonedas que he hecho pues he desmontado un portamóviles vale aquí lo veis portamóviles de la marca silver crees lo compré el líder compré el líder barato es un avión es barato ahora yo lo he desmontado todo le he quitado la ventosa la tenéis aquí la ventosa normalmente va aquí es lo que pega en el cristal y la grapa que va aquí también se le ha quitado que la tenemos aquí es la grapa que normalmente cuando tú presionas el apreda y el la ventosa hace más fuerza todo esto lo he desmontado todo y mi intención es cogerlo aquí vale con dos tornillos por debajo el cual uno va a entrar por aquí debajo y el otro por aquí debajo para que cuando salgan por aquí y salgan por aquí y yo le ponga el embellecedor que trae quedaría así no se vería y esto quedaría tal cual así habían pensado en rebajarle esto para hacerle la forma del portamonedas pero me como me como plástico y iba a perder fuerza por lo tanto como es una cosa que no se va a ver está delante lo voy a dejar tal cual le voy a hacer los dos agujeros vale lo voy a dejar lo voy a hacer los dos agujeros y voy a atravesar de este plástico y el de aquí el de aquí atrás por los dos lados y con dos tornillos fuertes de rosca de estos de rosca chapa que agarran lo vamos a dejar así luego lo voy a montar en la furgoneta lo pondré así clic con el clic de las pestañas laterales y quedará firme y ya tendré para poder poner el móvil entre el volante los mandos del volante y la pantalla del gps el radio cassette y todo esto que tenemos vale pues bueno voy a ir a ello y ahora cuando lo tenga solucionado os lo enseño vale venga bueno pues ya he hecho lo que os había dicho si veis por aquí como atraviesan los tornillos si lo veis bien vale un tornillo sale por un lado un tornillo sale por el otro vale los he metido justo donde están las dos pestañas que encajan para acá como podéis ver esto queda súper fuerte o sea queda súper duro vale los tornillos yo los he puesto de tres centímetros y medio vale y le he hecho un agujero aquí atrás al embellecedor porque vosotros diréis porque ha puesto el agujero hasta aquí pues muy bien porque este es el cable de mi móvil del s20 y cuando si os ponéis en la situación la parte que vosotros veis es esta así tal cual pero este cable va a conectar al usb que tenemos aquí por lo tanto con un cable pequeñito ya tendremos bastante y este cable no lo tendremos que doblar lo tenemos siempre por ahí estorbándonos para poner en la clavija de nuestro móvil para conectar el android auto a nuestra furgoneta teléfono móvil todo vale bueno pues esto fácil lo hemos hecho para que se pueda meter fácilmente y salga fácilmente que no tenga ni que forzarse ni romper el cable ok ahora vamos a meter esto aquí que lleva unas clavijas a ver si lo hacemos bien estoy aquí eso vale muy bien pues ya lo veis queda perfecto con su agujerito detrás no le estorro el tornillo para nada vale es un embellecedor tal cual no tiene nada le montamos la tuerca esto de aquí apretamos y ahora esto lo podremos poner como nosotros queramos en la furgoneta ahora lo voy a bajar que tengo la furgoneta ahí abajo lo voy a poner lo voy a anclar y os lo voy a enseñar cómo queda y en la posición que os queda se puede poner mirando para el volante se puede poner mirando recto o sea podéis hacer lo que queráis para el volante se puede poner mirando recto o sea podéis hacer lo que queráis vale pues venga ahora os lo enseño en la furgoneta esta pieza que veis es el de digamos lo que aprieta la ventosa cuando funciona de la forma normal vale yo lo voy a cortar por aquí lo voy a cortar por aquí por aquí voy a quitar toda esta pieza voy a poner un par de gotitas del octite aquí para que el frontal de nuestro portamóviles pues sea mucho más bonito no se ve el hueco tan grande vale bueno ahí estamos dentro de la furgoneta este es lo que yo veo desde mi desde mi zona delantera del volante lo del móvil lo vamos a poner aquí ahora os enseño el hueco que queda ese es el hueco que queda donde van las pestañas ahí tenéis la conexión USB vale y aquí es donde vamos a encajar la pieza que os he dicho pues venga vamos a ello pues ya está puesto esto lo pondríamos aquí mirando para nosotros el móvil lo tendríamos ahí esto es como queda como está anclado lo veis vale pues como veis esto no se mueve está súper fuerte queda súper bien clavado en su sitio con sus pestañas vale y no se mueve para nada y aquí voy a poner un móvil que tengo roto para que lo veáis como queda y ahora lo podremos poner según se nos vaya a nosotros como veis que estamos conduciendo y tenemos el móvil aquí a mano ok voy a tenerlo aquí que lo tenemos colgado del espejo de la luna que siempre se me se acaba cayendo aquí por ejemplo lo tenéis súper fácil ok no os puedo enseñar el mío porque es el con el que estoy grabando voy a pasar el cable para que veáis por donde sale y ahora os lo enseño bien ya lo veis el cable lo he atravesado por aquí el embellecedor que le he puesto le he puesto silicona caliente y se ha caído por lo tanto ahora no tenía los tires el cable lo tengo aquí detrás veis el cable entra por ahí y sale por aquí y podemos conectar el móvil aquí sin ningún problema vale ahora porque lo tengo del revés pero bueno para que lo entendáis quedaría así vale y no tenéis que forzar el cable ni hacer historias y al mismo tiempo girándolo este esto se puede poner también de lado si lo quiero llevar en modo gps para alguno que no tenga la pantalla gps en el eso pues bueno esto es todo aquí veis como queda el móvil delante sería como queda en la posición que vienen de el que venden en dos partes de de amazon o no sé lo he visto por aquí alguien lo enseñaba pues bueno esta es la el inventillo que me he hecho a ver si os gusta y bueno espero que os sirva para poder vosotros hacerlo también en vuestra furgoneta venga un saludo y si os gusta darle like y bueno suscribiros al canal iremos poniendo más más vídeos que no vayan bien para todos venga un saludo a todos y hasta el próximo vídeo